Traemos para que él pueda expresarle a los padres cómo tratar a sus hijos con el tema de las aplicaciones, tipo Facebook, Messenger, Skype, esas cosas. Y sobre el tema de los problemas que han tenido muchos alumnos por el tema de las aplicaciones, y aceptar solicitudes de personas que no conocen también. El uso de las redes sociales, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿han habido problemas con adolescentes que han participado en el Juego de la Ballena Azul, incluso de esta institución? Esta institución sí, ya tuvimos ese problema este año, y queremos ver, para concientizar a los padres del tema, ¿no? El problema, que es un problema, sí o sí. Balaguer va a estar llegando mañana, ¿y a qué hora va a ser la conferencia? La conferencia va a ser a las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal. ¿Se va a cobrar una entrada? Sí, la entrada cuesta 200 pesos, y no lo cobramos para un beneficio del liceo, porque lo estamos cobrando ese valor, porque tenemos que pagárselo, él nos cobra para venir, y no es un precio muy accesible, ¿no? Entonces tratamos de... Con ese dinero cubrir. Con ese dinero cubrir el gasto que tenemos que pagarle a él. Pero es un tema que preocupa mucho en este momento, así que todos los padres de adolescentes deberían participar. Sí, es interesante que participen, porque es un problema en sí, es un problema en la sociedad, el tema de las redes sociales está muy complicado, ¿no? Bueno, te ha hecho la invitación entonces, gracias. Bueno, los invitamos a todos que participen, y los esperamos mañana a las 6 de la tarde en el teatro. Gracias.